Buenos días, amigos y amigas de Primera Europea. Doremos aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Y aquí fuera el tiempo es abominable. No para de llover, pero bueno, estamos en Bruselas. Esta semana no teníamos ni comisiones, ni tampoco hemos tenido sesión plenaria. ¿Qué hacemos entonces los eurodiputados? En estas semanas que en principio parece que están vacías de ocupaciones. Pues bueno, podemos trabajar y nosotros lo hacemos muchísimo. Esta semana nos hemos involucrado en cuatro actos. Ya sabéis que los europarlamentarios podemos organizar actos o ser los que hospedan algunas actividades, los que permiten que se realicen aquí en el Parlamento. La primera fue una mesa redonda que duró durante todo un día con diversas actividades sobre la discriminación lingüística en la Unión Europea. Un problema muy serio que afecta a millones de personas que ven que sus derechos no se respetan por el hecho de hablar una lengua llamada minoritaria o minorizada. Con problemas que en ocasiones han derivado en agresiones, en expulsiones y que en algunos estados, especialmente en Europa del Este, se están convirtiendo en un conflicto muy importante. Teníamos que estar allí y ahí estuvimos organizando y dando nuestra visión de lo que está sucediendo también en el Estado español. Posteriormente, ayer tuvimos un evento para nosotros muy importante, un evento para tratar el problema de la despoblación. En algunas zonas de España, en Castilla, en Aragón, esto es absolutamente sangrante. Nuestros compañeros del Partido Castellano de la Junta Aragonesista de ECUO que tienen presencia en esos territorios estaban muy preocupados sobre este tema y querían que hubiera una jornada de debate, de reflexión y de intercambio de opiniones. La hicimos nosotros, trajimos a mucha gente desde allá, trajimos también a gente de la comisión para que oiga, para que escuche y para que dé soluciones y pensamos que han sido unas jornadas muy fructíferas. Hay que poner en la agenda europea el problema de la despoblación. Es absolutamente fundamental. Hablamos de gestión del territorio, hablamos de una demografía sostenible y hablamos de no abandonar esos pueblos que no hace mucho, 40 o 50 años, tenían un nivel de población normal y que han sufrido un nivel de aquello que se llamaba progreso que ha sido demoledor en muchas ocasiones, mortal para ellos. Y hoy hemos tenido otras dos actividades. Una para denunciar el auge de la extrema derecha en Europa. En muchos países de Europa, mirad lo que ha pasado ahora mismo en Austria, en las elecciones, donde un partido de extrema derecha ha estado a punto de ganar la presidencia. Afortunadamente estábamos ahí, dos verdes para impedirlo, pero la situación es muy complicada. Hay unos partidos que tienen unas características diferentes de cada país, pero con algunos puntos comunes. Un nacionalismo excluyente, radical y una búsqueda de una identidad, ya sea mítica, ya sea de raza, basada en presupuestos absolutamente irracionales y que acaba simplificando las cosas de nosotros contra los de fuera. Ese auge es peligrosísimo. No solo pone en riesgo la Unidad Europea, sino que pone en riesgo la seguridad y los pilares básicos de la democracia. Así que también hemos estado ahí trabajando y finalmente hemos asistido a otro debate, a otras jornadas para lanzar un manifiesto en favor de los derechos para las familias arcoiris, para las familias LGTBI. Porque en Europa pasan cosas muy complejas y que afectan a muchísimas personas. Por ejemplo, el matrimonio homosexual está reconocido. En España. Pero si un matrimonio homosexual emigra a un país de la Unión Europea donde ese matrimonio no está reconocido, ¿mantiene sus derechos como matrimonio? Si además han adoptado un hijo, ¿esa adopción es reconocida en aquel estado? En principio no. Por eso hemos pedido a la Comisión Europea que armonice la legislación y que defienda los derechos de todas las familias. De las familias con un sentido amplio, basadas en una elección personal y basadas en el amor. Como veis, estamos sin parar. No nos aburrimos aquí en Bruselas, tratando de cosas que nos afectan mucho y nos afectan a nuestra vida cotidiana. El Parlamento Europeo no está tan lejos de lo que nos ocurre cada día. Por eso estamos aquí trabajando en Bruselas, en vuestro Parlamento, para que esa situación mejore.